que merece. Aquí nuestra amiga Carmen Pérez, que ya está aquí con nosotros. Carmen, buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, esto tendríamos que haberle dado mucho más bombo, ¿no? Pues sí, la verdad es que no se oye demasiado, por lo que tú mismo que has dicho, que no es un deporte de masas. Esto no es el fútbol. Claro, eso es el problema, que no es el fútbol. Este es el problema. Bueno, vamos a ver. Tú eres campeona del mundo individual con armas. ¿Qué es? Pues es una serie de movimientos enlazados que lo haces, en mi caso, yo lo he hecho con una espada, un sable. Sí. Y bueno, y gané. Y es eso, movimientos unidos, de Kung Fu, hechos con una espada. Con una espada. Eso es. Bueno, y también de Toysa, ¿qué es esto? Bueno, pues consiste en sacar de un círculo grande a tu contrincante. Parecido, puede ser semejante al sumo, ¿no? Que tienes que sacarla fuera del círculo. Pero, pues eso es. Eso es. Bueno, oye, ¿este es un deporte de mujeres? Bueno, la verdad es que mujeres somos muy pocas mujeres. ¿Son más hombres? Sí, la mayoría son hombres. Sí que hay, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que hubiera mucho más. Yo no entiendo por qué no hay tantas mujeres, porque la verdad es un ejercicio muy completo, muy aeróbico, muy estético, sobre todo. Y la verdad es que somos poquitas. ¿Qué facultades hay que tener para practicar este deporte, Carmen? Nada, lo puede hacer cualquier persona, ¿eh? A cualquier edad, puede empezar a cualquier edad. Además que es muy beneficioso, muy completo, te da mucha coordinación, mucho fondo físico, ayuda a controlarte, los nervios, es completísimo. O sea, que beneficia no solamente al cuerpo, sino a la mente. Exactamente. ¿También? Sí, sí. ¿Como todo este tipo de artes marciales? Sí, sí. Como arte marcial, beneficio para todo. Quizá porque se ve muy brusco, porque, bueno, hablamos de Kung Fu y todos nos acordamos de las películas, ¿no? Sí, de la serie Kung Fu. O de las películas en el cine de Bruce Lee. Sí, la verdad es que sí. Brusco para nada. No. O sea, no es brusco para nada. Puede haber una parte de él que es el combate, que bueno, pues sí, que le puedes ver como más brusco, pero no es brusco para nada. O sea, está bien. ¿Cuántas horas entrenas tú al día, Carmen, para haber llegado a ser campeona? Bueno, pues, hombre, normalmente entrenas seis horas a la semana, pero claro, en el periodo de competir, pues, por ejemplo, la Semana Santa, hemos estado toda la Semana Santa, todo el puente, entrenando seis horas al día, tres por la mañana y tres por la tarde. Y bueno, sobre todo los meses antes, pues tres o cuatro meses antes, pues estás entrenando todos los días entre tres y seis horas, ¿eh? Día a día. ¿A qué edad empezaste tú a practicar este...? Pues empecé a practicar artes marciales a los once años. ¿Por qué? ¿Por qué te gustaba? ¿Porque tus padres te apuntaron? ¿Por qué? Sencillamente porque lo vi en una sesión del colegio y me apunté. Ajá. Y bueno, ahí empecé. Fantástico. Sí. Bueno, aparte de tener ese título de campeona del mundo, ¿qué más te ha reportado esto, Carmen? Bueno, sobre todo personalmente. Personalmente, pues, mucha satisfacción, te sientes muy bien, claro, porque sobre todo has hecho mucho esfuerzo entrenando, porque es que eso no lo sabe nadie. Las horas que has metido, todo el mundo yéndose de vacaciones, tú quedándote ahí entrenando, sobre todo eso, ¿no? Beneficio personal, mucha satisfacción. Un campeonato del mundo que se ha celebrado en Italia. ¿El nivel era alto? ¿De dónde eran los participantes, las participantes del mundo entero? Pues ha habido... Sí, 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 46 países. 46 países. ¿Y de Valladolid quién iba? En Valladolid íbamos los componentes de mi gimnasio, que somos siete. Siete personas íbais. O sea, que sí que había participación, había nivel. Sí, sí, sí. Éramos cerca de 500 participantes. Y muchísimo nivel. ¿Y los países orientales también participan? Sí, sí, sí. ¿Y tú has ganado los países orientales? Claro. Sí, mire, de verdad, ¿eh? Es que no puede ser que esto pase desapercibido aquí en nuestra ciudad. Entonces, fíjense que tenemos aquí una campeona del mundo. Y esto merece... Pues yo no digo que bañarnos en una fuente, porque tampoco es eso. Pero vamos, que merece que esto esté reconocido por tu trabajo y por lo que representa. Sí, sí, sí. Más que nada por, ya te digo, mis compañeros y yo hemos trabajado muchísimo. Hemos entrenado muchísimo. ¿La próxima competición dónde, Carmen? Será el año que viene. ¿Ya el año que viene? Sí, a nivel mundial, luego están los regionales y todo esto, pero a nivel mundial será el año que viene. ¿Y dónde? No lo sabemos todavía. ¿Todavía no sé? No. ¿Lo lógico es que fuera en Valladolid? Ah, sí, estaría muy bien. Claro, lo lógico es que sea en Valladolid, esto como Eurovisión, el país que gana allí se realiza. Claro, estaría muy bien. Claro que sí. Pues enhorabuena, de verdad, Carmen, enhorabuena. Muchísimo ánimo para seguir y tener el pabellón de Valladolid tan alto. Y los vallisoletanos, pues señores, reconocer lo que tenemos los gimnastas, los atletas, que tenemos en esta ciudad tan fantásticos. Que no solamente de fútbol vive el hombre, aunque también sea muy interesante. Gracias por todo. Muchas gracias a ti. Y nosotros vamos a continuar, señores, con Tombola. Nuevo programa, nuevos invitados. No se lo pierdan. Vamos a ver quién está hoy.